Estoy por acá a esta hora en Empobuitama, de la ciudad de Uitama, y precisamente vine a buscar al señor gerente, doctor Pedro Pablo Matallana, porque está circulando un comunicado, doctor Pedro Pablo, comunicado firmado al parecer por los supuestos vocales control, que al parecer no lo son, según lo que la gente dice, fueron, pero ya no lo son, aparentemente. El comunicado dice, la verdadera causa sobre la crisis en la prestación del servicio de agua en Uitama. Doctor Pedro Pablo, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Ya conoció el comunicado o no sabía? Bueno, Peche, hace un momento, por ahí me lo enviaron al WhatsApp, el celular. Sí, señor. ¿Qué le digo yo? Desafortunadamente en Uitama se ha vuelto costumbre de que se desprestigia a las personas, de que se habla de las personas sin conocimiento, y pues muestra de esto ese comunicado que usted me dice. Realmente pues es un pasquín en el que se habla o se pretende pues deteriorar mi imagen, desinformar a la comunidad con respecto de pronto a mi orar como concejal, y como gerente en Poduita. Partiendo de, como usted lo dice, supuestos vocales, las personas que firman ahí, pues en mi concepto están usurpando funciones, porque en algún momento llegaron de pronto a ser vocales de control de la empresa y de servicios públicos, pero los vocales de control en este momento son otras personas que ustedes los han visto en redes, ellos se han pronunciado acerca del funcionamiento de la empresa, de lo que están y no están de acuerdo. En este pasquín pues se habla de que yo pertenecía a la coalición de Alfonso Silva, el exalcalde, de que yo hice construir, por ser de la coalición del alcalde Alfonso Silva, hice construir un acueducto para el Rosal, lo que es totalmente falso. Yo acompañé a la comunidad, claro, como concejal era mi deber, acompañamos a la comunidad en lo que tenía que ver con el suministro al Rosal, en una acción popular junto con otros líderes comunitarios veredales, y pues allí se tomó la decisión por parte de la alcaldía de que el mejor sitio y del que les daba todas las garantías de presión era la quebrada Oyacoba y se tomó de un punto de Empoduita. Entonces partir de eso yo en ningún momento hice construir ningún acueducto, es una red que va hacia el Rosal y que en su momento fue la administración municipal quien tomó la decisión de dónde debía ir esa red. Así como fue Oyacoba, pudiera haber ido el Surba, pero pues eso no fue decisión mía. También se habla de que yo no permití llegar a perforar un pozo en Oyacoba para el suministro. ¿Qué es lo que pasa? Y las personas, mire, esto es de profesionales, de personas que tienen conocimiento en el tema. En ese momento los geólogos nos decían que por ahí por Oyacoba hay una falla geológica muy joven y que se corría el riesgo de que al perforar Oyacoba se bajara el nivel freático de la quebrada y pues se acabaran las aguas superficiales. Ese fue el motivo por el cual nos opusimos, y no me opuse yo, que quede entendido porque aquí hacen ver como si yo fuera pues el supremo o que hiciera todo, no. Eso fue en compañía de varios líderes comunitarios de los acueductos y de las veredas de la parte norte de Vita. Se habla de 4.500 millones que estaban destinados por parte del gobierno de la alcaldesa Costanza Ramírez para un pozo profundo y que se le cambió la destinación. Claro, yo era concejal en ese momento, pero es que las decisiones del consejo se toman entre 17 concejalas. Lo que propuso el alcalde en su momento era que esa plata la iban a utilizar para el Fondo de Infraestructura Educativa como lo era Santo Tomás, Rafael Reyes, Presentación, bueno, y todos los colegios públicos que necesitaban hacerle unas adecuaciones porque se requería el dinero ya y luego llegaban a reponer esa plata para hacer el pozo de Oyacoba para darle mayor presión a la planta de Estación Morel. Es una decisión que tomamos todos, es una decisión que no fue solo mía. ¿En qué año fue, doctor? Eso fue iniciando el consejo, en el 2016. En el 2016 más o menos, sí, señor, sí. Y pues es una decisión. El alcalde fue el que se comprometió con Empoduitama a devolverle el dinero en ese momento luego de que ya pues recaudaran todo el tema, devolverles el dinero en el pozo. Entonces, yo quiero que quede claro eso, un pechillo. Yo no en ningún momento he atentado contra el municipio ni contra los intereses del municipio ni contra Empoduitama. Sí es un poco molesto el tema porque pues se pretende desdibujar mi imagen y yo pienso que esos ataques pues vienen primero de personas que están usurpando funciones. Segundo, hemos hecho unos actos de repetición contra algunos gerentes anteriores en los que esos vocales, algunos de ellos estuvieron y no hicieron el control que debían hacer en ese momento y pues por eso están inmersos los gerentes en este momento en unas repeticiones por el tema de las tasas retributivas con Corpo Boyacá. Asimismo pues hay exfuncionarios de acá que de pronto pues no cumplieron con los perfiles que se requerían, salieron de la empresa y pues eso no gustó pero pues lo único que le puedo decir a la comunidad ¿En su gerencia han salido personas? Exactamente, sí, en mi gerencia. O sea, esos tres meses y medio que llevamos. Exacto, han salido algunos funcionarios que están en desacuerdo que pertenecieron a administraciones anteriores que conocen a esos expocales, que conocen, bueno, muchísimas cosas. Pero de pronto, ¿tú no se cree que de pronto por ahí va al agua al molino como dices? De pronto por ahí, retaliaciones por haber sacado a esas personas, ¿puede ser? Podría ser. Entonces, y lo único que digo es, tanto los locales de control como el señor alcalde municipal, como la junta directiva, la asamblea general todos han estado al tanto del manejo, de la gestión que se le daba en Poduitama solo ellos pueden llegar a dar de pronto una opinión acerca de lo que se está haciendo en Poduitama. Bueno, doctor Pedro Palo, entonces, bueno, a la gente que ya ha ido el comunicado a los que no han leído, porque creo que está circulando en redes y físicamente son unas tres, cuatro hojas que están circulando donde, repito, lo firman unos locales de control que al parecer no lo son porque los locales de control de ahora son recientes. ¿Qué piensa usted al respecto, doctor? ¿Qué le dice usted a la gente de Poduitama para que estén tranquilos, para que sientan satisfechos de que no es usted el culpable de lo que dicen ahí? No, don Peche, yo pienso que como concejal obré bien, obviamente pues habrán decisiones que a unos les gusten, a otros no y de igual manera estoy hablando en Poduitama de una manera transparente, de una manera honesta, le estamos dando un cambio a Poduitama, algunas decisiones no gustan... Para bien, para bien, cambio para bien, eso lo importante. Algunas decisiones no gustan, aquí se venía manejando todo de otra manera y lo estamos cambiando y decirle que el desabastecimiento en Poduitama no es culpa del gerente de Poduitama, el desabastecimiento en Poduitama es porque hubo un fuerte verano y porque las anteriores administraciones junto con los anteriores vocales, nunca llegaron a pensar en que se tenían que buscar otras soluciones y que en algún momento Poduitama no podía solamente estar dependiendo de las fuentes superficiales. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, tratar de darle una solución a Poduitama de esa manera. Doctor, cuando se habla del pozo profundo en la ciudad Boyacogua, o sea, en qué parte exactamente es donde se empieza a perforar el pozo. El pozo se pensaba hacer tal vez a 20 metros, 10 metros, 20 metros del desarenador actual de Poduitama, en la vereda Santa Lucía. Y allá queda la captación de la empresa en Poduitama y el pozo en su momento se pensaba hacer como a 10 metros del desarenador. Entonces, por ese lado ya queda claro para que la gente saque sus conclusiones, quién tiene razón y quién no la tiene. Ahora cambiamos el tema, doctor, ya gracias a Dios ha llovido en estos días, ha llovido, han caído unos aguaceros de verdad, y sobre todo en la parte del páramo de la Rusia, que es donde nace el río Surban, el páramo pan de azúcar, que es lo importante, y ya el nivel de río ha aumentado un poquito. ¿Cómo estamos de agua, doctor, en este momento? ¿Cómo está? ¿Ya hay temor de racionamiento? ¿O ya está normal, podamos decirlo así, que esté como normal ya el servicio? ¿Cómo estamos? Bueno, en temas de abastecimiento, pues como usted lo dice, realmente han caído unos aguaceros considerables. Doitama, vuelvo y le repito, depende de las fuentes superficiales actualmente, y pues tenemos dos pozos profundos, pero pues que su caudal no alcanza a cubrir la demanda de los habitantes de Doitama. Con esos aguaceros se nos ha recuperado el río Surba, de una manera, yo diría que al 100%, y pues de esa manera está operando la planta de Surba y la planta de Estación Moreno en completa normalidad. La planta de La Milagrosa hay una doble línea, que también estamos utilizando agua del río Surba para la planta de La Milagrosa, donde se nos ha presentado de pronto algún tipo de inconveniente en Boyacowa, porque pues Boyacowa ya es el páramo pan de azúcar, y estuvimos en una reunión, en una visita más bien, por decirlo así, en una visita de inspección, con los funcionarios de Enpoditama, verificando el por qué Boyacowa no se recuperaba tan rápido. Allí notamos que sí, la tierra estaba húmeda, pero realmente, si uno hacía unos apiques, pues la tierra estaba secada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Se nos ha costado un poco más recuperarse Boyacowa, y Boyacowa es la que abastece algunos sectores altos, como lo es San José Alto, como lo es El Rosal, como es parte del Libertador, la Gruta, y algunos edificios que quedan cerca a la vez de El Tondama, han tenido inconvenientes, sobre todo por temas de presión. Pero decirle a la comunidad que hoy lunes Boyacowa se recuperó, Boyacowa está con un muy buen caudal. Doctor, bueno, con respecto a los colegios, ¿la Secretaría de Educación en algún momento le ha consultado a usted? Bueno, señor gerente, ¿ya podemos hacer clases todo el día? ¿Le han consultado al respecto o no? Sí, el señor alcalde y la Secretaría de Educación, la semana inmediatamente anterior, cuando empezaron a llover, ellos nos notificaron de la necesidad, pues, de enviarlos, los niños, a su jornada completa, sobre todo por temas de alimentación escolar, por la razón preparada. Sí, señor. Les preocupa mucho. Nosotros, como recomendación en Poduitama, les pedimos que esperáramos esta semana, ¿esta que inicia? Esta que está iniciando. Perfecto. Para poder darles luz verde y a ver si la semana entrante ya es posible que los niños estén con su jornada completa, pero, pues, tenemos que estar seguros de que los colegios van a tener el abastecimiento de agua, primero para los baños y, segundo, para el tema de la alimentación. Para el restaurante escolar. Exactamente. Pues, bueno, Pablo, le agradezco muy amable, de verdad, por ese tiempo que me ha regalado y entonces queda claro, ¿no?, acerca del comunicado que están sacando para que, pues, la gente, pues, también ya hace conocimiento qué es lo que está pasando y cada quien allá tomará sus respectivas opiniones, Héctor. Claro que sí, don Pechi. Las redes sociales son muy importantes, pero a las redes sociales también hay que darles un buen manejo y que no nos pasemos en chismes, que realmente, pues, con aciertos y desaciertos he tratado de hacer una gestión transparente, honesta, que sí, no gusta, claro que no gusta, y menos cuando se abren investigaciones en contra de personas, pues, que en algún momento atentaron contra la empresa. Eso no gusta y eso genera un descontento, pero, pues, nosotros, junto con el doctor José Luis Borges, hicimos un compromiso con la ciudad de hacer un gobierno transparente, de darle un cambio a las empresas para bien y pienso que eso estamos haciendo. Pues, doctor Pedro Pablo, muy amable, gerente de Empovitama, gracias por su tiempo nuevamente, como siempre, informó Luz de Lagos, el Pechi, periodista de las comunidades, muy amable, señor gerente. Muchas gracias. Muchas gracias.